2, 3, 2, 1 Menudo lío que te has hecho con las emociones Así todas las herramientas no funcionan Vamos a verlas En tu hoja de monstruos de colores Mira, las vamos a meter en un frasco Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote Si quieres, te ayudo a poner orden Vamos a ver cuál va en cada frasco, ¿eh? Vamos a meter a las emociones. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Cuando estás contento. Palpanea como las estrellas. Color amarillo. Eso es cuando estás contento. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. Y es de color amarillo. La tristeza siempre está echando de menos al... ¿Cuál es? Es suave como el mar. Dulce como los días de lluvia. Está triste. Cuando estás triste. ¿Cómo te sientes cuando estás triste? Papá. Cuando estás triste, te escondes. ¿Te gusta este amarillo? Es cuando estás feliz. Y no te apetece hacer nada. El verde. Vamos a ver el verde de qué color es. ¿De qué color te sientes tú? La rabia arde al rojo vivo. Y es feroz como el fuego. ¿Dónde está el rojo? Que quema fuerte. Y es difícil de apagar. Este es cuando es el rojo. Es cuando estás enojado. Cuando te molesta. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia. Y quieres descargar la rabia en otros. Mira, este es este, mi amor. El miedo es un cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. ¿Tú de qué color te sientes, Alexander? ¿De qué color estás tú? ¿Cuál es el color que te gusta? ¿Cómo te sientes? ¿De qué color te sientes hoy? Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa. Y crees que no podrás hacer lo que se te pide. Así, nos vemos, ¿qué? ¿Dónde?